Hola, muy buenas noches a todos los amigos de Práctica TES que se están conectando ahora. Buenas noches a las amigas que están saludando en el chat. Y Isabel, Debbie, Karina, Jennifer, Karina Lorena, Mari, Laura, Junior, Marcela Constanza, Matías, buenas, buenas noches, Antonia. Ya, entonces, bueno, como ya sabemos, seguimos analizando el libro del nuevo conductor, todos sus módulos, ¿cierto? Hoy estamos analizando el módulo número 9, que trata de conducción eficiente. Buenas noches, Víctor, Macarena, Elizabeth. Ya, estamos analizando el módulo de conducción eficiente. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Natalia, Marco, Gregorio. Entonces, en el tema número 9, llamado conducción eficiente, vamos a conocer cómo el conductor de un vehículo puede practicar una conducción eficiente y reducir así el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes. También estableceremos cuáles son las claves para realizar un buen mantenimiento del vehículo y de sus partes, cómo preparar el auto para realizar un viaje largo y cómo cuidar su aerodinámica colocando correctamente la carga. Acá tenemos como objetivo conocer qué es la conducción eficiente y cómo afectan el consumo de combustible del vehículo. También tenemos que detallar las acciones que debemos llevar a cabo durante la preparación de un viaje y también debemos entender de qué manera afecta la mala aerodinámica en el consumo del vehículo. Y, por último, identificar las claves de un buen mantenimiento del vehículo y cómo puede beneficiarnos. Nosotros tenemos, ¿Qué entendemos como conducción eficiente? Ya, aquí nos hace como signo de interrogación. ¿Qué entendemos como conducción eficiente? La conducción eficiente es una actitud, primero que nada. Ya, es una actitud frente a la conducción. Es la actitud que yo voy a tomar cada vez que conduzco mi vehículo. Ya, y en base a esta actitud también existen ciertas técnicas que configuran un tipo de conducción que permite obtener un mayor rendimiento energético en su vehículo. Ya, o sea, que su vehículo sea más económico. Y, aparte de esto, también es súper importante que su vehículo emita las menos emisiones contaminantes posibles. O sea, ahorrar combustible y contaminar menos. Y no solamente ahorrar combustible, también, obviamente, desgastar menos nuestro vehículo. Ya, desgastar menos los neumáticos, desgastar menos los frenos, etc. ¿Cuáles son las principales técnicas o acciones de conducción eficiente? Dice acá que la conducción eficiente reduce el consumo de combustible. Que diversos estudios realizados por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética han demostrado que aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible. Ya que, por ejemplo, en el día a día, esto puede ser bastante. Un 15% puede ser bastante lo que podemos ahorrar, ¿cierto? Si practicamos la conducción eficiente. Y vamos a comenzar con las técnicas o las aplicaciones que podemos utilizar, ¿cierto? Los tips para ahorrar combustible. Por ejemplo, acá el primero que nos aparece dice planifique todos sus viajes. Siempre planifique su ruta y salga con tiempo. Las rutas menos congestionadas le permitirán ahorrar combustible y llegar más rápido. Utilice los sistemas de GPS de los celulares. Esto le permitirán constatar posibles rutas más despejadas. Ya podemos utilizar, obviamente, los GPS de los celulares, ya sea Waze, Map, Map, todo esto. Pero, obviamente, si nosotros nos vamos a un inicio, lo que dice el tip dice planifique. O sea, si nos dice que tenemos que planificar, esto debemos hacerlo antes. Ya yo, antes de empezar la ruta, debo mirar, obviamente, el mapa, todo lo que tenga que mirar, pero antes de comenzar a conducir. Ya no puedo hacerlo en movimiento. Sabemos que no se puede utilizar los sistemas de celulares o sistemas electrónicos en la conducción. Ya está prohibido. Dice, Victoria, buenas noches, profe. Soy nueva. Me gustaría saber cuándo empiezas a dar las clases desde el módulo 1 y cuándo se empiece de nuevo. Se borran las anteriores. El día lunes se comenzará a analizar el libro nuevamente. Ya, Victoria, a partir del día lunes comenzamos el ciclo desde un principio. Y no se borran las clases inmediatamente. Van quedando. Buenas noches. Buenas noches, Irene. Entonces, como le comunicaba, nosotros podemos, Victoria, buenas noches igual, podemos planificar nuestros viajes utilizando los sistemas de GPS, obviamente siempre antes, no en plena conducción, porque en conducción esto está prohibido. Ya, es una falta gravísima utilizar los sistemas celulares o cualquier sistema electrónico que a mí me pueda desconcentrar de la conducción. Ya, y es una falta gravísima que es multada con multas económicas y suspensión de licencia. Ya, ¿alguien sabe a cuánto ascienden las multas gravísimas el día de hoy? ¿Cuánto es lo que cobran? Se cobran en UTM. ¿Alguien sabe cuánto es lo que se cobra por una multa gravísima? Sí. Cinco, dice Jennifer. Cinco UTM. Cinco, dice Jezabel. Cinco UTM, dice Andrés. Ya, Jennifer, Jezabel y Andrés les digo que están equivocados. Ya, las multas gravísimas no valen cinco UTM. Javier dice una UTM y media. Ya, por ahí va más o menos acercándose un poquito a la respuesta correcta. Jennifer dice cuatro. Tampoco. Ya tengo una Jennifer con J y una Jennifer con Y. Tres UTM, dice Andrés. Marcela. Ya. Dos. Ya, ninguno tiene la respuesta correcta. Dice, Karina, creo que es la que me pregunta, dice, profe, una consulta en el plástico. ¿Un profesor puede hablar por teléfono? No debería. Obviamente, no debería. Yo, por lo menos, cuando hacía clases prácticas, cuando me toca hacer clases prácticas, que cada vez estoy haciendo menos clases prácticas, pero cuando tengo que hacer, yo no utilizo el teléfono. No puedo hablar por teléfono, tengo que ir concentrado. Es como una, no sé, yo lo tomo como una falta de respeto para el alumno. Obviamente, uno tiene que estar concentrado en lo que está haciendo. Sobre todo, si es un alumno, una persona que no tiene licencia de conducir, que puede fallar en cualquier momento, uno tiene que estar 100% concentrado. Entonces, no debería utilizar el teléfono. ¿Ya? ¿Quién da más? Dice una vez. ¿Puedo mirar las cámaras del auto cuando estaciono al tener cámara panorámica? Sí, eso sí. Dice, la ley es súper clara. Dice que, obviamente, ningún objeto electrónico que no sea de fábrica del vehículo. Las cámaras, obviamente, sí lo podemos utilizar. Ya la radio, la podemos mirar, obviamente, y todo. Pero no, algo que no sea de fábrica del vehículo no se puede utilizar. O sea, un celular, por ejemplo, o ya sea para chatear o para hablar por teléfono. Ya, si yo tengo el teléfono en la mano y estoy mirándolo, también me pueden multar. Ya, entonces, la multa gravísima va de 1.5, a 3 UTM. Esa es la multa gravísima. De 1.5 a 3 UTM. Varían entre 1.5 a 3 UTM, dijimos. Y, obviamente, como les dije, no es solamente, estuvimos cerca ahí, dice Andrés, no es solamente multa económica, también va con una suspensión de licencia. ¿Ya? ¿Para qué les voy a preguntar de cuántos días es la suspensión de licencia? No creo que sepa. Dice, de 5 a 45 días. ¿Ya? ¿Qué me dice ahí? De 5 a 45 días. Esa sí, esa sí se la sabía. ¿Ya? Susana, Manu, dice ahí, de 5 a 45 días. Esa sería la suspensión de licencia. Y, obviamente, eso lo va a decidir el juez. Pero, mayormente, son 15 días, 30 días. Y, como que eso siempre se lleva entre lo que cobra. Sí, puedes preguntar en la prueba cuánto haciendo una multa gravísima. Ya puede aparecer. Ya recuerden que es un universo de mil preguntas. Entonces, dijimos que no se pueden utilizar, obviamente, que tenemos que clarificar nuestro viaje. Y, si vamos a utilizar los sistemas GPS de los celulares, hacerlo antes. Álvaro dice, ¿se le puede hacer preguntas al examinador? ¿Qué tipo de preguntas se le podría hacer al examinador? O sea, el día del examen. No creo que le pueda hacer preguntas en este caso. Usted tiene que solamente hacer la ruta que él le está indicando, la ruta predestinada, según la dirección del tránsito. Hay una dirección del tránsito que la ruta está predestinada y que usted se la tiene que saber más o menos dónde llegar. Y otras que es 100% guiada. Eso va a depender de la dirección del tránsito. O sea, la persona que toma la prueba teórica, obviamente no, porque no le va a preguntar una respuesta, por ejemplo, no le va a dar. No sé a qué tipo de pregunta se refiere. No, no, así como dudas, no, no le puede hacer preguntas. Es muy probable que él no, o sea, no lo va a tomar mucho en cuenta en ese caso. Ya si es pregunta, por ejemplo, en este caso de que usted no sepa utilizar el sistema, quizá algo así, ya mayormente esa gente no es como muy simpática, le digo al tiro, ¿ya? Están haciendo altas preguntas, a ver, voy a tratar de ir resolviéndolas de a poco. Dice, Victoria dice, el volumen de la música, por ejemplo, ya no lo entendí, dice, profe, con el cambio de preguntas en agosto, ¿la plataforma también la actualizarán? Tengo examen el compro. Espérame un poquito, por favor. Ahí sí. No estoy dejando las clases desde mi casa, no traje esto para firmar el compro. Ya dice, profe, con el cambio de preguntas en agosto, ¿la plataforma también la actualizarán? Tengo examen el viernes, pero las dudas siempre estarán. Sí, obviamente, cuando aparezca el nuevo libro para conducir en Chile, vamos a actualizar las preguntas que sean necesarias, y obviamente no tienen que tener claro que no va a cambiar todo. O sea, yo creo que un ochenta por ciento va a continuar lo mismo, ¿ya? Pero sí vamos a actualizar inmediatamente. Apenas salga el libro del nuevo conductor, o sea, el nuevo libro para conducir en Chile, vamos a actualizar lo que tenga que actualizar, ¿ya? Dice, profe, no capté lo de uno a cinco UTM, es de uno punto cinco a tres UTM, lo que es la multa de una infracción gravísima. Dice Irene, consulta, profe, ¿Puede la persona que va con uno en la práctica, en el viaje, pedir pasar a casa para ir a buscar algo? Me imagino. Pero ustedes me están hablando del examinador de la municipalidad, o del instructor de la escuela, ¿ya? No sé, ¿de qué me está preguntando? Se nos cayó, claro, se me cayó el computador, ¿ya? A mí me dijeron hoy en agosto, pensé que se había caído, no, se me cayó el computador. No, ya no debería, obviamente, eso va, igual depende de la escuela, depende del instructor, obviamente. Un momentito, porque estoy con el carrión y se me cae de nuevo. Ya, ahora sí. Eso va a depender, obviamente, del instructor, pero es poco ético, obviamente, si una persona está trabajando, no puede pasar a su casa. Ya, por mucho que el trabajo sea, le quede cerca la casa, o que sea en la calle, no debería, ya no debería pasar. Eso, obviamente, depende de cada instructor, de la seriedad que se lo tome su trabajo, cada instructor. Ya, así que no debería pasar. Ustedes, como alumno, obviamente, no pueden, no deberían permitir eso, porque al final, es tiempo de su clase el que se está perdiendo. Victoria me dice, existe una posición correcta para poner las manos en el volante. Dice que es un cuarto para las dos. Si ustedes imaginan un reloj, un cuarto o diez para las dos, de esta manera. Más que nada, cerca de los comandos. Comando, ya cerca del comando de intermitente, y de la limpia para la brisa. Dice, hola, profe, buenas. Hoy aproveché el test teórico y psicotécnico de la municipalidad, con treinta y cinco preguntas correctas. Muy agradecido al grupo, prácticate. Qué bueno, Esteban, felicitaciones. Ya dice, profe, soy nueva en la conducción, las primeras clases se sale al tiro a la calle, o se practica en algún lugar determinado. También va a depender de la escuela. Hay vehículos, o sea, hay escuelas que salen directamente a la calle, la clase al tiro, ya salen inmediatamente a la calle. En otras escuelas, primero le hacen la teoría, cierto, le enseñan un poquito antes de sacarlo, pero eso todo va a depender de la escuela. Dice que se va la señal. Ya, así que eso, como les decía, eso depende un poco de la escuela, ya de la escuela en la que usted esté, tienen distintos métodos según el instructor, y según la pauta que tengan los instructores de la escuela también. Ya, mis clases son en un SPARC, el volante es como 9 y 3. No lo entendí eso. Ya, pero ya, vamos a seguir entonces para ir avanzando con este tema. Terminemos esta clase cortita, ya a la posición de las manos. Ya, esta clase cortita, terminemos esta clase, y respondo todas las dudas que quieran tener. Ya, como les digo, esta no es muy larga la clase de conducción eficiente, así que terminemos, vamos a repasar esto para las personas que están esperando la clase, y luego cuando la terminemos, me hacen todas las preguntas que quieran, ya. Vamos. Y hablamos. Claro, como dice ahí Natalia, podría hacer la clase y después preguntemos, avancemos, ya. Lo otro, mientras más carga hay en el vehículo, mayor es la fuerza que se debe hacer para moverlo. Ya, sabemos que con mayor carga, mayor va a ser el consumo de combustible. Esto se debe a que el motor necesitará más trabajo para mover el peso adicional, lo que incrementa el esfuerzo y la energía requerida. El aumento del peso también afecta la aerodinámica y la resistencia al rodaje, obligando al motor a consumir más combustible para mantener la misma velocidad y rendimiento. Y obviamente un vehículo con más carga va a aumentar la resistencia al rodaje, o sea, el vehículo se va a ir frenando constantemente, entonces necesitará más combustible para mantener una velocidad constante. Ya, la mayor carga puede generar un desgaste más rápido en componentes como los neumáticos y frenos, lo que puede llevar a un mantenimiento más frecuente y costoso. Por ejemplo, tienen que tener en cuenta que si ustedes viajan en su vehículo a su trabajo, ustedes solos o con una persona más quizás, no van a gastar lo mismo que si llenan el vehículo, si van con los cinco pasajeros o con los cuatro pasajeros más ustedes y con la maleta llena. Ya todo peso adicional genera más desgaste y más consumo. También dice, cuide la aerodinámica de su vehículo. Si tiene un porta equipaje oculto en el techo, el consumo puede incrementar por sobre un 20% en carretera. ¿Por qué es esto? Porque la aerodinámica de un vehículo ofrece múltiples beneficios. En primer lugar, mejora la eficiencia del combustible al reducir la resistencia al aire. Si yo pongo un bulto acá en el techo, voy a tener más resistencia al aire, por lo cual el vehículo se me va a frenar más, lo que se traducirá en un mayor consumo de combustible. Además, una mejor aerodinámica contribuye en una conducción más suave y estable, especialmente a altas velocidades, incrementando la seguridad del vehículo. También reduce las emisiones de gases contaminantes, ayudando a proteger el medio ambiente. Por último, optimizar la aerodinámica puede mejorar el rendimiento general del vehículo, incluyendo la velocidad y aceleración. Ya sabemos que la aerodinámica influye bastante. Por ejemplo, si yo tengo un porta equipaje arriba y lo puse por un viaje y después no lo saqué porque me dio lata sacarlo, porque lo dejo ahí nomás, tienen que tener en cuenta que con un porta equipaje arriba puede incrementar el consumo en un 20% por lo menos. ¿Ya? Por la resistencia al aire que puede generar. Siempre hay que cuidar la aerodinámica. Por algo los vehículos, por ejemplo, los vehículos de carrera que ustedes conocen, obviamente guardando las proporciones, son super aerodinámicos. Ya son así como bajitos, super aerodinámicos. ¿Por qué? Porque esos vehículos generan mucha más velocidad, obviamente, y lo que menos quieren es tener resistencia al aire, ¿cierto? Entonces, acá, como les digo, guardando las proporciones, es parecido. Mi vehículo, entre más aerodinámico tenga, o entre más cuide la aerodinámica, menos combustible voy a gastar. ¿Ya? También, dice acá que tenemos que controlar la presión de aire de los neumáticos de forma regular. Una reducción en 5 PSI, del nivel óptimo del aire, en los neumáticos, puede incrementar el consumo de combustible hasta en un 3%. ¿Ya? Así que ojo con eso. Para las personas que tienen dudas de qué significa PSI, esa es una sigla en inglés. Ya que significa así como aire por pulgada cuadrada, algo así. ¿Ya? Así que no, tampoco es muy necesario aprenderse qué significa PSI, solamente tenemos que saber qué es la medición del aire, que el aire se mide por PSI. ¿Ya? Mantener una presión adecuada en las ruedas de su vehículo no solo mejora la seguridad, sino que también optimiza el rendimiento y la eficiencia del combustible. Una presión correcta asegura un mejor agarre y estabilidad en carretera, reduciendo el riesgo de accidentes por pérdida de control. Además, contribuye a la vida útil, a una vida útil más larga de los neumáticos al desgastarlo de manera uniforme. Por ejemplo, si yo tengo los neumáticos con poco aire, voy a sufrir un mayor desgaste en el costado de la zona de rodadura. Ya eso tenemos que tenerlo claro. También puede ser una pregunta de examen. Un neumático con poca presión de aire se va a desgastar más en los costados de la zona de rodadura y un neumático con mucho aire se va a desgastar en el centro de la zona de rodadura. ¿Ya? Y en términos de economía de combustible, los neumáticos inflados correctamente pueden ahorrar dinero al reducir la resistencia al rodaje, haciendo que el vehículo sea más eficiente en cada kilómetro. Sabemos que un vehículo, por ejemplo, con los neumáticos desinflados va a gastar más combustible porque va a estar más pesado. ¿Cierto? Entonces, tenemos que verificar esto periódicamente. Muchas veces me preguntan, ¿Cómo sé yo cuánto aire tengo que ponerle a mis neumáticos? Siempre ustedes, mayormente al abrir la rueda del conductor, en el pilar que está justo al abrir esta puerta, se encuentra una etiqueta. ¿Ya? En esa etiqueta aparece cuánto aire tengo que ponerle a la rueda. Voy a mostrarle una etiqueta que tengo acá para que la puedan conocer. Un momentito para mostrarle aquí. La están viendo ahí, ¿Cierto? Ah, disculpen, puse algo que nada que ver. Denme un momentito. Ya, en el manual también está, como dice ahí Jezabel, también la pueden encontrar en el manual, pero la gente que tiene vehículos de segunda mano de repente no pueden tener el manual muchas veces, entonces ahí la pueden encontrar también, justo en el pilar. Es una etiqueta como esta. Lo primero que tienen que hacer es identificar qué neumático está usando su vehículo en este momento. Por ejemplo, los vehículos tienen, en según modelo, tienen varias versiones. Dice, ¿Y un auto con peso y con poco aire en los neumáticos gasta más combustible? Exactamente. Obvio que un neumático con harto peso y con poco aire gasta más, por eso que al cargar el vehículo tenemos que ponerle un poquito más de aire como dice acá. Ya, primero que nada, como les decía, tienen que identificar qué neumático está usando su vehículo. Ya, según la versión, el vehículo, el neumático que usa y el aro del neumático puede variar, el aro de la llanta. Entonces, imagínense, este vehículo, este modelo, puede utilizar neumáticos dieciséis, diecisiete e incluso dieciocho. Ya, vamos a hacer en cuenta que mi vehículo en este momento está usando los dos veinticinco, cincuenta, diecisiete. Ya sabemos que el dos veinticinco es el ancho del neumático de la zona de rodadura, el cincuenta es el alto en proporción al ancho. ¿Qué quiere decir? Que si el ancho es de doscientos veinticinco milímetros, el siguiente dígito es el cincuenta por ciento de dos veinticinco. Ya, es el alto en proporción al ancho. O sea, el alto vendría siendo como ciento doce y medio más o menos, ya, de alto, milímetros. Y el R diecisiete es el aro, el aro del neumático. Ya, entonces, si está usando este tipo de neumático mi vehículo, tengo que irme acá. Si mi vehículo lo estoy usando con una carga normal, dice tres pasajeros ahí y una maleta, tengo que irme a los PCI. Rueda delantera, tengo que cargarlo con treinta y ocho PCI y rueda trasera con treinta y dos. Ya, si yo con este mismo aro, con esta misma rueda, cargo mucho mi vehículo, pongo mucho equipaje, tengo que cargarlo con cuarenta y un PCI en la rueda delantera y cuarenta y cuatro en la rueda trasera. ¿Ya? Entonces, siempre tienes que identificar esta etiqueta o si no, esta tabla. Si es que no lo tiene la etiqueta, que es difícil porque la mayoría de los autos la tiene ahí donde les digo en el pilar, tendrían que ubicar el manual o si no, buscar por Google según el modelo del auto. ¿Ya? Así que eso tienen que verificarlo constantemente. Un momentito, porfa, para compartir nuevamente lo que estaba compartiendo hace un rato. Ahí sí. Entonces, es súper importante el tema de revisar el aire de los neumáticos periódicamente, ya por lo menos una vez a la semana y lo otro que esto se hace con el neumático frío. Ya, por ejemplo, si ustedes después de un viaje largo van y tratan de inflar los neumáticos, no va a ser esto muy eficiente, quizás va a entrar más aire al neumático porque está caliente, el material va. Entonces, ojo con eso igual. Ya siempre los neumáticos se revisan o se revisa la presión del aire con el neumático en frío. Ya, el siguiente item dice, hay elementos clave para mantener un buen rendimiento. Un filtro de combustible en mal estado puede incrementar el consumo en un 0.5% y un filtro de aire sucio puede llegar a perjudicar en un 1.5% el rendimiento. Ya. Hay, por ejemplo, como dice aquí, hay elementos claves para ahorrar combustible. Ya, por ejemplo, los filtros. Un ejemplo, el filtro de aire. Ustedes saben que acá la mezcla, por ejemplo, la mezcla que produce en realidad todo el movimiento del vehículo, de donde nace el movimiento del vehículo, que es en la cámara de combustión, ¿cierto? Que esto actúa por una mezcla de aire con combustible más la chispa que da la bujía se empieza a mover el vehículo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si esta mezcla, si el aire, por ejemplo, el filtro de aire está sucio, está tapado, esta mezcla va a ser más rica en combustible, ¿ya? Por lo cual, no va a ser una mezcla exacta, no va a ser una mezcla buena, y al ser rica en combustible voy a estar gastando más combustible. Entonces, eso sería fatal, obviamente, sería muy malo. Por ende, el filtro de aire es ideal que esté siempre en óptimas condiciones para que la mezcla sea óptima también. ¿Ya? Así que el filtro de aire es sucio, incluso yo creo que puede llegar a perjudicar más de un 1.5 el rendimiento. Se nota mucho, yo, por ejemplo, he tenido autos o he tomado autos que están muy, yo me doy cuenta, el motor como que anda pesado, como que apenas se mueve, no anda ágil, le cambia el filtro de aire y cambia demasiado. ¿Ya? Y dicen que seguir rigurosamente las recomendaciones de mantenimiento del fabricante no solo aseguran un funcionamiento confiable y seguro de su vehículo, sino que también mejora la eficiencia, mantener los filtros limpios, y un aceite fresco optimiza el rendimiento del motor, lo que se traduce en una mejor economía de combustible. En resumen, un mantenimiento adecuado no solo protege tu inversión, sino que también te ayuda a ahorrar dinero y reducir la huella ambiental. Dice Jennifer, ¿Cuándo le sale humo al tubo escape? ¿Qué respuesta es? Según el humo, obviamente, si sale humo azul, es una respuesta, obviamente, creo que el humo azul es cuando tiene demasiado, la mezcla está demasiado rica en combustible. ¿Ya? Eso quiere decir el humo azul. Oh, disculpe, el humo azul es cuando está quemando aceite. ¿Ya? Eso es el humo azul. Cuando el vehículo sale humo azul es porque está quemando aceite. ¿Ya? Esa es la respuesta. Me equivoqué. ¿Ya? Déjenme ver. ¿Ya? 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 Cuando, por ejemplo, la mezcla es demasiado rica en combustible es el humo negro. Ahí me había equivocado. El humo azul es cuando está quemando aceite el vehículo y cuando la mezcla es demasiado rica en combustible el humo es negro. ¿Ya? Jessica me dice cada cuánto tiempo hay que cambiar el filtro de aire. Siempre tiene que cambiarlo según lo que recomienda el fabricante. Ya pueden descargar el manual del vehículo el manual del usuario o el manual de mantenciones si es que no lo tienen y siempre, por ejemplo, tiene que ser según lo que recomienda el fabricante. Lo mismo que el aceite. Ya el cambio de aceite igual se hace obviamente según el aceite según lo que el aceite que recomienda el fabricante. Hay aceites minerales aceites semisintéticos y aceites sintéticos. Ya según el aceite el tipo de aceite es lo que dura. Hay aceites que duran 5.000 kilómetros otros que duran 8.000 otros que duran 10.000 todo va a depender del aceite y lo que indique el fabricante. Ya el filtro de aire es lo mismo. Pero el filtro de aire así como en general se debería cambiar entre unos 15.000 20.000 kilómetros. Ya yo siempre se lo cambiaba cada dos cambios de aceite le cambio el filtro de aire. Entonces obviamente esto es súper importante y todo todas las preguntas sobre todo las preguntas de examen que ustedes le hagan cada cuando se hace el cambio de aceite cada cuando siempre pongan según lo que recomienda el fabricante mayormente esa es la respuesta correcta ya lo que recomienda el fabricante no lo que dice el mecánico lo que pienso yo no según lo que recomienda el fabricante enciende el motor sin pisar el acelerador ya no es necesario pisar el acelerador cuando encendemos el motor ya los vehículos nuevos todos tienen obviamente computador tanto optimizado si el vehículo está frío el vehículo se va a acelerar automáticamente ya no es necesario arrancar el vehículo pisando el acelerador ya si por ejemplo arranca el vehículo sin pisar el acelerador se permite que el sistema de gestión del motor funcione de manera óptima esto ayuda a mantener un arranque suave y eficiente reduciendo el desgaste del motor y mejorando la economía de combustible además al evitar presionar el acelerador necesariamente se minimiza la emisión de gases contaminantes y se contribuye a un manejo seguro y más controlado como les decía los vehículos ya son todos computarizados si el vehículo parte en frío el vehículo se va a acelerar automáticamente ya no es necesario que nosotros lo aceleremos ya es cosa de que den arranque a su vehículo en las mañanas y se van a dar cuenta que el vehículo va a partir acelerado a medida que vaya tomando temperatura va a ir dejándose acelerar hasta llegar al ralentí ya que es como 750 revoluciones por minuto así que nosotros cuando damos arranque el vehículo en la mañana y queremos moverlo no es ni siquiera necesario acelerar porque va a ser acelerado uy ya no fue yo tranquilo no fue yo fue el cómpulo ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos voy a ponerlo mejor porque no se puede caer de nuevo ahí sí ya dice Sebastián ¿qué es el ralentí? el ralentí son las revoluciones mínimas en la cual gira el motor por ejemplo si nosotros miramos el tacómetro el cuenta revoluciones tiene una revolución en mínima donde el vehículo se mantiene encendido sin detenerse obviamente y cuando nosotros nos pisamos acelerador tiene una revolución en mínima ese sería el ralentí ya mayormente varía entre 700 800 revoluciones y obviamente si baja el ralentí si baja esta revolución en mínima el vehículo se detiene eso puede pasar por ejemplo cuando no bajamos la marcha como corresponde cuando sacamos el embrague muy rápido no sé si bueno la gente que está aprendiendo a conducir le pasa mucho que retira el embrague muy rápido sin acelerar y el vehículo se nos detiene en primera ya es porque se baja el ralentí porque las revoluciones mínimas las puertas mínimas que gira el motor bajan de cierta de cierta capacidad lo cual hace que el vehículo se detenga ya eso es ralentí las revoluciones mínimas a las cuales gira el motor andando obviamente ya al conducir dice cada cuánto recomendable pasar cambio en revolución yo siempre recomiendo las mil ochocientas mil setecientas revoluciones aproximadamente ya esas son unas revoluciones buenas que están como el rango de eficiencia para pasar a la siguiente marcha máximo dos mil máximo dos mil pero en mil ochocientas mil setecientas revoluciones como recomendado ya si puede dar la prueba en automático ya si puede dar la prueba en automático Camila ya en automático en mecánico da lo mismo va a tener la misma licencia no tiene ninguna prohibición ya entonces lo otro dice al conducir acelere de manera suave evita acelerar a fondo las aceleraciones a fondo generan un consumo excesivo de combustible ya tenemos que acelerar siempre suave el vehículo no solo para mejorar el confort de los pasajeros sino que también beneficia al motor y al consumo de combustible esta práctica reduce el desgaste innecesario de los componentes mecánicos prolonga la vida útil del motor y de la transmisión además ayuda a mantener una conducción más eficiente en términos de consumo de combustible ya que evita consumos innecesarios al arrancar bruscamente con una aceleración suave se logra una experiencia de manejo más fluida y segura minimizando el desgaste de los frenos y proporcionando una respuesta más predecible a situaciones de tráfico camila me pregunta profesor ¿se puede dar la práctica en vehículo automático? sí camila sí se puede dar la práctica en vehículo automático no sé si le había contestado aparece sí, sí se puede ya entonces ¿qué habla de esto? de acelerar a fondo acelerar demasiado hay gente por ejemplo que está esperando el semáforo le da el verde y acelera a fondo y sale demasiado rápido ¿ya? y al final tienen que detenerse nuevamente en la siguiente esquina porque nuevamente les va a dar rojo ¿qué pasa? que están acelerando demasiado están forzando demasiado el motor están desgastando demasiado combustible y después para volver a frenar en la otra esquina tienen que desgastar demasiado los frenos porque tomaron demasiada velocidad quizá en un par de cuadras y van a tener que usar demasiado frenos también entonces ¿qué están haciendo? están desgastando combustible están desgastando el motor y están desgastando frenos innecesariamente si al final que la persona que estaba quizás al lado de ellos y salió de manera progresiva se encontró en el mismo semáforo en la siguiente escuadra ya me pasa mucho que de repente estoy en una esquina y el auto que está al lado sale pelando forro ¿cierto? súper rápido y al final más adelante tiene que parar nuevamente en el semáforo y yo llego y nuevamente quedo al lado de él y yo quizás salí súper suave ni siquiera aceleré mucho me fui despacito y fui frenando obviamente programé mi frenado no desgasté freno y desgasté lo menos combustible posible entonces tenemos que evitar esto las aceleraciones bruscas porque son totalmente innecesarias si nosotros aceleramos bruscamente es lo más probable que tengamos que frenar bruscamente también ¿ya? y conducir siempre a velocidades óptimas ¿ya? si bien en carretera se permite velocidades mil límites de velocidades de 90 100 ya está a 120 kilómetros por hora se debe tener en cuenta que a altas velocidades el rendimiento de combustible se reduce bastante del orden de un 10% y más ya nosotros tenemos que tener cuenta en qué vehículo andamos y conocer bien nuestro vehículo por ejemplo si yo tengo un Citycar ya un vehículo pequeño de un motor 1.2 de 1.0 un vehículo un motor pequeño ya Citycar si yo lo uso en una autopista que obviamente puedo utilizarlo en una autopista también tengo que saber cuál es el rango eficiente la velocidad eficiente de mi vehículo por ejemplo si yo me voy a 120 130 en el Citycar quizás me voy a tener que ir a 2500 revoluciones por minuto lo cual va a hacer que yo esté gastando más combustible estoy forzando demasiado el motor ¿ya? tengo que saber cuál es la velocidad máxima y la velocidad eficiente de mi vehículo no porque en el tablero diga que el auto da 180 es porque el auto me va a dar esa velocidad o porque eso esté bien ¿ya? tengo que conocer cuál es la velocidad eficiente de mi vehículo si por ejemplo mi vehículo para irse a 1600 1700 revoluciones va a 90 km por hora esa es la velocidad eficiente de mi auto ¿ya? y esto va muy de la mano con lo que estábamos hablando recién evitemos exigir el motor ya un motor exigido a mayores revoluciones tendrá un mayor consumo de combustible es por ello que se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos ¿ya? eso quiere decir pasar las marchas como corresponde no quedarse pegado mucho en una marcha ya obviamente cuando nosotros vamos subiendo un cerro ahí obviamente otra cosa y el vehículo necesita generar fuerza para poder subir pero en conducción normal conducción plana tenemos que tratar de ir pasando las marchas como corresponde en las revoluciones indicadas ya siempre tratar de manejarse en el rango de eficiencia y mantener una distancia prudente también es súper importante porque al mantener una distancia prudente mejoramos la eficiencia de varias maneras permite frenar y acelerar de manera más suave lo que reduce el consumo de combustible y el desgaste del vehículo esta práctica también disminuye la necesidad de realizar maniobras bruscas contribuyendo a una conducción más fluida y constante lo que optimiza el flujo del tráfico en conjunto mantener una distancia adecuada incrementa la eficiencia y la economía de la conducción diaria y obviamente si yo manejo pegado al vehículo que está adelante voy a ir acelerando más para ir cerquita del cierto y cuando necesite frenar todas mis frenadas van a ser de emergencia en cambio si yo llevo una velocidad prudente es muy probable que tenga más posibilidades de programar mi frenado ¿cierto? quizás con el hecho de solamente soltar el acelerador voy a ir frenando voy a ir manteniendo la distancia con el vehículo que está adelante y obviamente voy a evitar las frenadas bruscas y las aceleraciones bruscas también y lo que dice acá evite frenadas de último minuto es muy parecido a lo que hablamos recién obviamente si yo voy pegado en el vehículo que está adelante si voy a tener frenadas de último minuto a cada rato entonces a fin de reducir el consumo energético se recomienda frenar con anticipación siempre que sea posible o seguir programando el frenado recuerden siempre que mi primer freno es levantar el pie del acelerador ya ese siempre va a ser mi primer freno la idea no es pasar del acelerador al freno y del freno al acelerador ya tenemos que dejar rodar el auto por ejemplo si yo veo que el semáforo me dio en rojo y estoy a 30 metros lo primero que hago es dejar de acelerar al tiro inmediatamente yo veo el semáforo en rojo lo vi en amarillo voy a 30 40 metros vi que está cambiando el amarillo y yo dejo de acelerar me voy con la inercia ¿cierto? dejo correr el vehículo con el vuelito por así decirlo sin acelerar con el cambio puesto y en todo ese en todo ese trayecto estoy ahorrando combustible ¿por qué? porque si dejo el cambio enganchado el motor se va a seguir moviendo por el movimiento que le transmiten las ruedas ¿ya? las ruedas van a ser los que le transmitan el movimiento al motor por lo cual no va a necesitar inyección de combustible en todo ese trayecto el vehículo se va a estar moviendo por el mismo movimiento de las ruedas y no por la inyección de combustible en este caso yo al dejar de acelerar con una marcha puesta los inyectores se cierran inmediatamente Margarita dice profe ¿realmente cómo se frena? primero el embrague o después ¿no? si usted va en velocidad siempre tiene que dejar de acelerar pisar el freno primero ya bajar la velocidad cuando llegue a las mil revoluciones aproximadamente recién pisa el embrague y termina de detenerse si usted va a cinco a diez kilómetros por hora no va a alcanzar a hacer eso entonces va a tener que embragar y frenar al tiro ¿ya? entonces ahí depende la velocidad en la cual usted vaya cuando usted va muy lentito cinco diez hasta quince kilómetros por hora usted pisa el embrague y frena ¿ya? pero si va más rápido que eso tiene que bajar la velocidad con el freno y luego embragar y terminar de detenerse ¿ya? esa sería la forma eficiente de usar el freno dice también cierre las ventanas conducir con las ventanas del vehículo abajo puede afectar la eficiencia del combustible debido a la resistencia aerodinámica adicional que se crea ¿ya? aumento de la resistencia al aire cuando las ventanas están abajo el flujo de aire entra al vehículo creando turbulencias y aumentando la resistencia a la aerodinámica este es el efecto paracaídas ¿ya? se crea un efecto paracaídas si yo a altas velocidades conduzco con las ventanas abajo mayor consumo de combustible a velocidades más altas como en carateras y autopistas la resistencia aerodinámica adicional tiene un impacto significativo en el consumo de combustible conducir con las ventanas abajo y en estas condiciones puede reducir la eficiencia del combustible considerablemente entonces a altas velocidades siempre va a ser más conveniente subir los vidrios quizás utilizar los sistemas de ventilación el aire acondicionado obviamente porque el efecto paracaídas de la resistencia al aire va a hacer que gastemos más combustible me dice y una frenada de emergencia en una frenada de emergencia tiene que utilizar el freno inmediatamente ¿ya? ¿qué es lo más terrible que podría pasar? que se utiliza solamente el freno que el auto al último cuando ya se detenga se pare el motor ¿ya? pero si es una frenada de emergencia eso pasa a un segundo plano ¿ya? en este caso usted pisa el freno y se alcanza el último pisa el embrague para que el auto no se pare pero si es de emergencia siempre el freno primero ¿ya? siempre el freno primero el embrague no funciona como freno al contrario el embrague lo que va a hacer va a desconectar la transmisión va a desconectar el motor de las ruedas eso es lo que hace el embrague entonces es lo único que hace incluso en bajada el embrague puede hacer que el vehículo tome más velocidad entonces en este caso frenada de emergencia es el freno siempre primero entonces estábamos hablando del tema del efecto paracaídas ¿cierto? la resistencia al aire lo que pasa cuando conducimos a altas velocidades con los espejos o sea con los vidrios abajo ¿ya? y también vamos a hablar de la utilización del aire acondicionado tenemos que usarlo de manera radical tener siempre en cuenta que una temperatura ideal para conducir es para mantener en el vehículo es de 24 grados ¿ya? esta sería una un ambiente agradable sin gastar combustible necesariamente tampoco tenemos que poner el aire acondicionado al máximo porque obviamente es un motor más es un motorcito más que se que se conecta al motor general del vehículo por lo cual va a hacer que el auto ande más pesado y va a gastar más combustible dice que el aire acondicionado se presenta ventajoso en verano pero se advierte que aumenta que aumenta el consumo de combustible hasta en un 20% en condiciones extremas ya si ponemos el aire al máximo por ejemplo puede aumentar el consumo en hasta un 20% se sugiere abrir las ventanas a velocidades bajas para mantener la comodidad interior pero se señala que sobre 60 km por hora esto puede generar resistencia a la aerodinámica lo que hablábamos hace un rato siendo más eficiente cerrar las ventanas y usar la ventilación del vehículo luego activar el aire acondicionado si es necesario finalmente se recomienda apagar el aire acondicionado antes de llegar al destino para evitar cambios bruscos de temperatura que pueden afectar su salud eso es típico de gente que usa el aire acondicionado al máximo afuera hay 33 grados de calor y adentro del vehículo tienen 5 grados entonces esos cambios de temperatura al final afectan la salud nos enfermamos y todo eso ya así que ojo con el uso del aire acondicionado y también ojo con el uso de la calefacción también la calefacción muy alta por ejemplo favorece la aparición del sueño ya a mí me ha pasado yo por ejemplo cuando trabajaba antes en transporte venía de un viaje largo no sé del norte del sur ponía la calefacción muy alta y me daba sueño inmediatamente tenía que apagarla y bajar los vidrios para que entrara aire fresco para que se me quitara el tiro el sueño era algo automático yo ponía la calefacción subía los vidrios y se me empezaban a cerrar los ojos inmediatamente tenía que parar descansar dormir un rato incluso ya así que ojo con eso claro si está el aire acondicionado prendido y con las ventanas abajo obviamente va a gastar combustible o sea no sería no sería lógico tener aire acondicionado encendido si tenemos las ventanas abajo ya nosotros si vamos a bajar las ventanas porque vamos quizás a menos de 60 kilómetros por hora y es para que ingrese el aire desde afuera al habitáculo del vehículo ya si subimos las ventanas podemos encender el aire no tendría ningún sentido estar con el aire acondicionado encendido y las ventanadas como solamente estar gastando combustible y lo que dice acá dice que principios de conducción segura originan una conducción eficiente los principios de conducción segura dan como resultado una conducción eficiente que permite reducir el consumo de energía ya esto va todo de la mano principales principios que fomentan la seguridad y la eficiencia atención a las condiciones que rodean al conductor ya si yo estoy pendiente si yo estoy atento a todo mi entorno obviamente me va a permitir reaccionar apropiadamente y evitar siniestro asimismo un frenado con la suficiente anticipación y el uso apropiado de la caja de cambio reduce el consumo de combustible ya esto si yo estoy atento a las condiciones obviamente me va a evitar realizar frenadas de emergencia adelantamientos que debe tener se debe tener plena seguridad de contar con la distancia necesaria para la maniobra esto evitará elevar demasiado las revoluciones por minuto del vehículo generando consumos excesivos ya por ejemplo si yo voy apurado y voy adelantando a todos los vehículos en el camino voy a ir gastando más combustible porque voy a estar elevando constantemente las revoluciones para adelantar ya la maniobra de adelantamiento tiene que ser una maniobra completamente segura que es que se dé cuando esté en todas las condiciones y evitar elevar tanto las revoluciones también tener una distancia mínima con el vehículo que procede se refiere a la distancia de tensión necesaria para no colisionar además de evitar frenar y acelerar constantemente lo que generaría un mayor consumo lo que hablamos un poquito más arriba y obviamente el estado de salud del estrés y el cansancio el estar poco atento a la conducción constituye un factor de riesgo pues incide en conductas erráticas como el retraso del paso de las marchas frenar con la técnica incorrecta entre otros por ejemplo si yo voy muy cansado muy estresado quizás ni siquiera me voy a dar cuenta que las revoluciones van muy altas ni siquiera voy a escuchar el motor y no voy a pasar las marchas como corresponde ¿ya? todos los consejos vistos en este capítulo de conducción eficiente les ayudarán a incrementar la seguridad en sus viajes cuidar más el vehículo y reducir el consumo de combustible beneficiándose no solo usted mismo sino también el medio ambiente ¿ya? esto sería lo que es la conducción eficiente ya es un capítulo cortito no es muy largo pero tiene mucha información relevante ya mucha información de la cual pueden haber preguntas en el examen municipal ¿ya? así que esa sería la clase de hoy vamos a hacer un pequeño test ¿ya? para hacer unas preguntas unas preguntas cortitas los que tengan alguna duda pueden hacerla ahora mientras preparo el test que vamos a resolver ¿ya? la primera pregunta dice ¿los beneficios de la conducción eficiente son alternativa A menor costo de viajes mantenimiento y aumento de la seguridad alternativa B menor costo de viajes y mantenimiento C menor costo de viaje y menor seguridad ya esos son los beneficios de una conducción eficiente ya recordemos que la conducción eficiente obviamente los principios de seguridad como la 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 convivencia vial la educación vial y la conducción defensiva al final generan una conducción eficiente va todo de la mano dice al subir una cuesta en un cambio de velocidad no adecuado se produce A falla en la caja de cambio B falla en el sistema de freno y C exceso de combustible C dice Junior Cristóbal Valentina Constanza Jennifer Mari Matías Ingrid Silvia Dani Oscar Solange Karina Javiera Jennifer dicen que es la letra C un exceso de consumo de combustible ya al bajar una cuesta en un cambio de velocidad no adecuado produce un exceso de combustible aparte un menor control del vehículo ya si por ejemplo yo bajo una cuesta en una marcha muy alta voy a tener menos control del vehículo el vehículo va a tender a tomar más velocidad tres influye el comportamiento del conductor en el consumo de combustible de un vehículo influye el comportamiento del conductor esto es no el consumo depende únicamente de la cilindrada del motor no el consumo solo depende de la carga del vehículo y C dice que sí y obviamente influye el consumo como dicen ahí la mayoría es la letra C ya hay una persona que me dice profe mi tema es con la dirección se va para un lado del eje central cuando paso la marcha ya le voy a contestar un poquito más un rato más adelante terminemos el video test y le le doy un consejo más que ayudarla completamente con eso porque eso lo debería corregir obviamente la persona que le está enseñando o su instructor ya cuatro para una conducción eficiente abrir las ventanas en lugar de conectar el aire acondicionado A es una medida de ahorro equivocada porque se gasta más combustible B es mejor para mantenerse despierto y C ahorra combustible Dice Álvaro Debbie Karina Ingrid Karina Sebastián Silvia tengo tres Karina Marcela Jennifer Evelyn Matías Jennifer con Y Valentina Mari Laura Constanza Manu Javier Ignacio Solange dicen que es la letra A ya Ignacio dice que es la B es el único que dice que es la B pero la mayoría dice que es la letra A ¿no? puede explicar esa dice para una conducción eficiente abrir las ventanas en lugar de conectar el aire acondicionado es una medida de ahorro equivocada porque se gasta más combustible lo que hablábamos hace un rato por ejemplo si yo voy a más de 60 kilómetros por hora y bajo las ventanas en vez de conectar el aire acondicionado voy a gastar más combustible ¿ya? porque obviamente vamos el aire que entre al habitáculo del vehículo va a crear una resistencia llamada el efecto paracaídas y me va a frenar más el vehículo al final el vehículo va a tener que gastar más combustible para mantener una velocidad constante y para mover este mismo auto ¿ya? en este caso es más es más conveniente subir las ventanas y encender el aire acondicionado obviamente de manera racional no al máximo y tener una temperatura que sea una temperatura ambiente de unos 23-24 grados por eso sería la A ¿ya? pregunta 5 la forma de conducir tiene gran importancia en las emisiones de gases contaminantes que destruyen nuestro medio ambiente y son nacidos para la salud ¿de qué manera un conductor no contribuye a una mejor medio ambiente? A manteniendo el motor en ralentí B moderando el uso de aire acondicionado C parando el motor cuando vaya a estar detenido un largo rato A dice Álvaro Matías, Javier, Devi, Dani dice la A Mari dice C Marcela dice A Karina Marisela dice C Isabel dice A Solán dice A Gregorio dice A O sea dice la C Manu dice la C Oscar dice A Sebastián Valentina dicen que es la letra A ¿ya? en este caso ¿cuál sería una forma de o sea ¿de qué manera un conductor el motor no contribuye a un mejor medio ambiente? ¿ya? el ralentí dijimos que por ejemplo cuando yo dejo el motor andando sin acelerarlo queda en ralentí ya son las vueltas mínimas que da el motor cuando está en 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 movimiento o sea cuando el motor está encendido son las vueltas mínimas que da el motor ¿ya? si nosotros miramos el el tacómetro mayormente son setecientas cincuenta revoluciones ¿ya? es lo mínimo que puede girar el motor sin detenerse ese es el ralentí achicar la imagen ya la va a achicar un poquito después dicen que no se ve ya por eso la había agrandado ¿ya? entonces en este caso la manera que no contribuye a un mejor medio ambiente sería manteniendo el motor en ralentí dice la mayoría claro porque moderando el uso de aire acondicionado sí contribuye y parando el motor cuando vaya a estar detenido mucho rato también contribuye ¿ya? ya vamos por la siguiente pregunta seis en términos de conducción eficiente mantener una distancia prudente con el vehículo de adelante le permitirá A contar con mayor tiempo para manipular el radio del vehículo B mirar la patente del vehículo que va adelante y C evitar acelerar y frenar constantemente Álvaro dice que es la letra C David Debbie Jennifer Ignacio Valentina Jennifer Dani Marcela Evelyn Matías Mari Susana Javier Karina Constanza Marcela Gregorio Seba Ingrid ya todos dicen que es la letra C Marisela Valentina Margarita Solange evitar acelerar y frenar constantemente pregunta siete el efecto paracaída cuando ingresa aire a la cabina se produce sobre los cincuenta sesenta o treinta kilómetros ya en esta estamos todos de acuerdo que es la letra B ya sobre sesenta kilómetros me dicen ahí todos dicen sesenta B ya letra B ocho ¿cuál afirmación es verdadera en relación al consumo de combustible de un motor? A un motor exigido a mayor revolución tendrá un mayor consumo de combustible es por ello que se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos B un motor exigido a mayor revolución tendrá un menor consumo de combustible es por ello que se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente altos y la C dice que un motor exigido a mayor revolución tendrá un igual consumo de combustible es por ello que se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos ¿cuál sería la respuesta correcta acá? solo veo letras A ya en este caso solo veo letras A marcamos la A entonces que el motor exigido a mayores revoluciones tendrá mayor consumo de combustible es por ello que se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos 9 aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible esto es A verdadero, B falso verdadero dice la mayoría B, verdadero ya Sebas dice falso pero recién lo acabamos de ver que dice que entre un 10 y un 15% podríamos ahorrar combustible si practicábamos una conducción eficiente y la pregunta 10 si caen gotas de agua por el tubo escape después de un arranque en frío significa que la junta de culata está quemada o deteriorada B, no hay averías es el vapor del agua que llevan los humos que se condensa y C, la culata está agrietada ¿Cuál sería la respuesta correcta acá? B dice Silvia, Marcela, Karina Catalina, Marcela Mari, Gregorio, Valentina, Rebeca dicen que es la letra B que no hay averías que es el vapor de agua que llevan los humos que se condensa ya esa sería la respuesta que están marcando ustedes ya igual cuando el motor por ejemplo de alguna parte bota una agua también más o menos por la mitad del auto que son la condensación del aire acondicionado ya muchas veces hay gente que me ha preguntado a mí, ¿sabes que estoy perdiendo un fluido, un líquido? yo me dobro abajo y al final simplemente es agua y yo me meto y justo bota por la manguera del despiche de la condensación del aire acondicionado ya siempre tienen que fijarse qué tipo de líquido es que no sea aceite obviamente que no sea el refrigerante que es típico de este color verde fosforescente o rosado si es agua solamente es porque es la condensación del aire acondicionado y acá pasa lo mismo en el tubo escape ya no hay averías es el vapor del agua que llevan los humos que se condensa bueno, vemos si es que no hemos equivocado en alguna finalizamos la batalla y están todas las respuestas correctas ¿ya? todas las respuestas serían correctas hubo una persona que me dijo que cuando pasaba las marchas el vehículo se le iba hasta el centro de la calzada dice, tengo una pregunta ¿cuál es la diferencia del signo par y la luz roja? que uno es una señal de prioridad y el otro es un semáforo ya son dos cosas distintas ya uno es un semáforo obviamente el semáforo es algo que regula automáticamente un cruce ya tiene el semáforo ya tiene la luz verde luz amarilla y precaución y la luz roja la señal pare siempre hay que detenerse siempre tendrá que detenerse porque es una señal de prioridad ya esa es la diferencia ya obviamente uno es una cosa y el otro es otra al final los dos obviamente nos hacen detenernos ya y los dos se penalizan como una falta gravísima no respetar cualquiera de los dos es una falta gravísima pero en lo demás son dos cosas distintas ya dice la persona que se le va el volante a ese lado quiere decir que está tomando quizás el volante con mucha firmeza ¿qué pasa? que nosotros vamos tan tensos que tomamos el volante tan firme que al soltar con la mano derecha para pasar la marcha el volante se me va se me va al otro lado tienen que tratar de relajarse un poquito ya cuando lleven el volante llévenlo un poquito yo sé que es difícil cuando estamos aprendiendo a manejar pero tienen que tratar de relajar un poco las manos ya los brazos no ir tan tensos porque si yo voy muy tenso al soltar con una mano para pasar la marcha la otra mano tiende a irse hacia la izquierda ¿ya? así que ese es el consejo que yo le podría dar relájense un poquito relájense vayan con las manos un poquito más relajadas no tan tensos ya y a la persona que se le detiene el vehículo mucho con el embrague no se apure ya también ahí nos juega un poquito en contra de los nervios llegamos en el semáforo estamos de los primeros vemos que da verde sentimos un bocinazo y queremos soltar pensamos que al soltar el embrague rápido el auto va a salir rápido y todo lo contrario se nos va a detener ya y después se nos va a detener de nuevo quizás mejor demórense un poquito en vez de querer soltar el embrague en medio segundo demórenlo suéltelo en dos segundos ya vayan levantándolo cuando el vehículo empiece a moverse a dar una pequeña pausa esperen que el vehículo ya vaya en movimiento y lo retiran por completo y mezclenlo con la aceleración ya que suban un poquito las revoluciones con el acelerador ya no se apuren nadie nos tiene nos tiene que apurar en el semáforo un semáforo rojo intermitente significa hacer el paso ya cuando ustedes son muy poco comunes ya por ejemplo en rotonda de repente hay ustedes llegan a rotonda y hay un semáforo rojo intermitente eso significa que usted tiene que ceder el paso lo mismo que si hay una señal ceder el paso dice profe me recomienda que recomienda usted daba la prueba práctica con el vehículo de la escuela o el personal con el que se sienta más cómoda ya si por ejemplo el vehículo de la escuela es el que usted aprendió y se siente más cómodo obviamente lo conoce mejor en conducción hágalo en el de la escuela ya obviamente tiene que hacerlo en el cual usted se sienta más cómoda ya y Piero dice yo tengo problemas dice yo tengo problemas en las con la clasificación de las calles tipo verma eje vías físicamente sé cuál es cuál pero me enredo con algunos nombres por ejemplo si usted quiere saber las definiciones nosotros acá en el primer temario que nosotros no analizamos acá si usted se va a los temarios por ejemplo hay una la primera que nosotros como le decía no lo analizamos se llama definiciones básicas ahí están todas las definiciones de calle de eje de calzada de vía de pista por ejemplo calzada por ejemplo ahí tiene vía calzada acera cuneta verma están todas las definiciones yo lo único que le puedo recomendar es que se las estudie bien ya es el primer módulo que nosotros no analizamos que se llama definiciones básicas ya ya dice si oye nunca cuál sería aquí la gente es mi coño madre nada más se pone en verde y comienza a pitar como si ellos nacieron claro eso es verdad ya que la gente apura mucho pero no tienen que dejarse llevar por la gente si un bocinazo a ustedes no les va no les afecta en nada si dejen que toquen la bocina no más ustedes vayan pendiente de lo que están haciendo ustedes no más que no les afecten las bocinas ya yo por ejemplo hasta a mí me pasa que de repente llego a un semáforo y está en rojo y me quedo pensando a veces no sé pienso cualquier cosa y el semáforo cambia y no salgo al tiro y me tocan la bocina pero no por eso yo me voy a enojar o me voy a sentirse al final un bocinazo a todo le toca la bocina por ejemplo hasta a mí que yo manejo como hace 25 años que he manejado camiones me tocan la bocina pucha como no le van a tocar a una persona que está recién aprendiendo a manejar así que no lo tomen personal tomenlo que no le afecte y ahí si voy a un cambio alto dice obviamente según la velocidad ya de repente va a convenir bajar la marcha si en la autoescuela igual tocan la bocina imagínense después en un vehículo particular si ni siquiera tienen consideración con la autoescuela ya así que tengan tengan paciencia y no como digo no tomen las cosas personales ya no o sea gente así van a encontrarse siempre ya no solamente aquí en Chile en todos los países en toda parte del mundo va a haber gente así así que tienen que aprender a vivir con eso y que no les afecte ya así que eso sería la clase del día de hoy chiquillos estaríamos terminando cualquier pregunta que tengan la pueden hacer mañana y el día viene vamos a analizar el examen práctico así que ahí también me pueden hacer bastantes preguntas sobre el examen práctico ya voy a dejarlos ahora espero que todos descanse que tengan una muy buena noche y nos vemos mañana ya mañana a las diez estoy eh nuevamente conectado a las diez hacemos el videotest y a las once la clase de mañana que trata de informaciones importantes ya es súper entretenida esa clase también tiene mucha información así que esa obviamente le digo la hacemos a las once y después la repetimos a las nueve de la noche como hoy día ya muy buenas noches descansen y nos vemos mañana ya que estén súper bien chau chau hasta luego